Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Carlos Adrián Morales envía mensaje a Chivas, Club América, Cruz Azul y Pumas. El director de los Diablos Rojos aseguró que está dirigiendo a un grande de la Liga MX. Durante una entrevista concedida por marca claro, el entrenador del Toluca, Carlos Adrián Morales, luego de ser ratificado como estratega de los Diablos Rojos, aseguró que está muy orgulloso de poder dirigir a uno de los equipos más importantes de todo el fútbol mexicano. En esa misma línea, Morales aseguró que aunque los Diablos no sean los más populares de la Liga MX como América, Chivas, Cruz Azul o los propios Pumas, son el tercer equipo más ganador en el balompié azteca en cuanto a Liga se refiere, por lo que son sin duda un grande de México. Es una gran oportunidad, estoy al frente de un equipo muy muy grande, no es el más popular, pero es uno de los más ganadores del fútbol mexicano, manifestó durante charla. Toluca grande, muy grande, quizás no es popular como Cruz Azul, Chivas, América o los propios Pumas, pero es el tercer equipo más ganador de la historia del fútbol mexicano, añadió. Por otro lado, Carlos Adrián reveló que el entrenador con el que más se identifica es Rubén Omar Romano, y esa filosofía es la que va a intentar trabajar ahora en adelante. Hoy busco un poco de lo romanista, es como lo que más me identifiqué, en el estilo de juego, concluyó Morales.